...porque los oigo así no tan convencidos. ¿Cómo están todos ustedes? ¡Bien! Ahora sí les creo. Bueno, les voy a dar dos opciones. Yo les voy a contar una historia. ¿Les gustan las historias? ¡Sí! ¿El terror? ¿Eh? ¡No! ¡Sí! ¿El terror? ¡Sí! ¿El terror? ¡Sí! ¿Sí? ¿No? ¿No? ¡No! Bueno, ustedes, ¿no será que quieren asustar a mi amigo? ¡No! ¿Quieren la boca de? ¡Sí! Como les iba diciendo, la muerte se levantó y... ¡Sí! ¡No! 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 a esta hora ¿es esa? a las 5 de la mañana ¡yuu! ¡bueno, bueno, bueno!